Bienvenidos equipo a un nuevo vídeo, somos iFootball, estamos de enhorabuena, comenzó la liga, comenzó el juego a darnos poco a poco, eso sí, lo que estamos pidiendo, y aún no tenemos crossplay, no sabemos nada del cross save, pero si tienes xbox y tienes pc, hay una forma de compartir tu cuenta, te lo explico. Bueno, para empezar, ¿qué es el crossplay? Que va a llegar muy pronto a iFootball, el crossplay no es más que la posibilidad de jugar todos juntos desde cualquier plataforma que acepta el juego, por ejemplo, playstation contra xbox, xbox contra pc, pc contra móvil, móvil contra xbox, da igual, el concepto sería un ecosistema donde todas las plataformas viven entre sí, el ejemplo que siempre se ha puesto es fortnite, Fortnite es un juego donde todos los jugadores dando igual la plataforma, pc, xbox, playstation o móvil, y encima dentro de las consolas da igual el modelo, si el 4, el 5, la serie o la 1, Android o IOS, es decir, todos pueden generar una partida entre ellos dando igual la plataforma, eso es el crossplay. Y segundo, ¿qué es el cross save? El cross save no es más que la posibilidad de jugar desde cualquier plataforma con tu cuenta, cosa que aún pongo en duda si va a llegar iFootball. Tengo una teoría de que debe de llegar porque si el juego sale en plataformas móviles sería muy lógico que pudieras jugar desde tu consola o desde tu móvil, también sería lógico que si ahora mismo tienes una playstation y mañana te compras un pc o una xbox también poder migrar tu cuenta. La cuestión es que tiene que ser momentáneo, es decir, no podemos tener la cuenta vinculada a ningún servicio, ya sea de microsoft, de sony, de android o de ios o de steam. La cuenta tiene que estar vinculada a una cuenta de konami para que desde donde iniciemos sesión, ya sea nuestro móvil, nuestra consola, nuestra xbox, playstation o nuestro pc, steam o windows 10, nos dé acceso. Pero bueno, lo del cross save está por ver, ya lo veremos, yo entiendo que va a llegar, pero no sabemos cómo ni cuándo tampoco, pero el cross play es seguro que va a llegar. Ahora, importante, ¿podemos jugar con el pc y con una xbox? Pues mira, sí, si vemos esta imagen, ahí tenemos los ecosistemas, el ecosistema steam es exclusivamente para ordenadores pero con steam, es decir, necesitas la aplicación steam. Tenemos el ecosistema playstation que de momento, playstation 4 y playstation 5 y de momento también tenemos el ecosistema xbox que en él entra xbox series, x y s, xbox one y como no, también entra windows 10, es decir, podemos utilizar nuestra misma cuenta en xbox que en windows, por lo tanto si tienes pc y tienes xbox puedes jugar con tu misma cuenta en las dos plataformas y ahora te explico cómo. Bueno, aquí estamos en nuestra cuenta xbox, tenemos aquí lo que veis en pantalla es mi xbox, aquí os lo muestro que estamos desde una xbox, en mi caso una series S y tenemos instalado iFootball. Como veis tenemos la cuenta de frankilín, ¿vale? Mi cuenta de frankilín en xbox donde vamos a ir ahora a ver exactamente la descripción de la cuenta. Para ello vamos a entrar aquí en extras, ¿vale? Vamos a entrar en extras y vamos a dar información del usuario en esos detalles. Aquí vemos el usuario, el usuario es frankilín, ¿vale? Está ahí mi actual, mi máxima categoría, mi valoración de deportividad, mi país y mi código de usuario, ¿vale? Como veis frankilín, frankilín, usuario de xbox, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo siguiente, voy a poner mi pc para que veáis ahora mi cuenta de pc. Vale, y ahora estamos desde Windows 10, estoy en mi pc con mi otro mando, que es un mando de xbox, pero estoy en el mando de pc, recuerden que antes jugaba con la xbox series. Y ahora voy a enseñaros la cuenta de usuario que tengo aquí, que va a ser la misma que teníamos antes en Microsoft xbox series S. Vamos a ir ahora a las opciones de usuario, vamos a ver la información del usuario y vais a ver cómo es la misma información del mismo usuario. De esta manera, digamos que yo podría jugar en mi pc, que estamos ahora mismo en el pc, como veis aquí, ve, frankilín, división cuarta, valoración deportiva, país, código de usuario y estoy jugando desde mi pc. No sé si el crossplay ahora mismo uniría gente de xbox con gente de Windows, ahí tengo esa duda. Es decir, si yo por ejemplo podría coincidir, podría, porque tampoco tenemos los salones de juego, pero si yo antes podía coincidir con alguien que tuviese un xbox one o un xbox series, no sé si ahora desde el pc podría coincidir con alguien que tuviese un xbox o solamente con la gente que juegue en pc desde Windows 10. ¿Qué digo con esto? En un futuro no será necesario nada de esto, porque si tú juegas con Steam y yo juego con Windows 10, vamos a poder jugar sin problema. Por el cross-save, pues esperemos que estemos en lo cierto de que se va a poder también utilizar. Pero bueno, de momento, si tienes xbox y tienes pc, creo que es buen momento que te instales, en vez de Steam, que vas a tener que tener dos cuentas, que te lo instales desde Windows 10, que por lo menos cuando quieras jugar en el pc, lo puedas hacer sin ningún problema. Así que bueno, esa es la única manera de momento de poder jugar en xbox y en pc con tu misma cuenta. Así que bueno, like si os ha gustado y que sigamos disfrutando de iFootball. Recuerden, somos iFootball y nada más. Salud para todos y hasta el próximo vídeo.